El patriota supuestamente podría enfrentar una sanción legal en Lloria. Amigos, vuelven a aparecer rumores que 2.300 mensajes de Mark Meadows, el exjefe de gabinete del Titán, estarían buscando la anulación de las elecciones presidenciales del 2020. Dicen algunas fuentes que la revelación más importante fue la solicitud repetida del señor Meadows al secretario de Estado de Lloria, Brad Raffensperger, en la que el señor Meadows supuestamente dijo que los georgianos tienen conexiones con la Casa Blanca. Se cree que muy pronto se verá reflejada la verdad final de estas acusaciones hechas al patriota. Amigos, se conformará un gran jurado especial por parte de la fiscal de distrito Fanny Willis del condado de Fulton, Georgia, para recopilar pruebas sobre los posibles cargos penales contra el Titán y otras personas asociadas con él. Si bien las investigaciones del Congreso son importantes, el trabajo de la señora Willis puede representar la perspectiva de un posible enjuiciamiento contra el patriota y sus asesores. Cabe resaltar que la señora Willis es demócrata y aunque ha demostrado coraje y convicción ante la investigación, no deja de preocuparnos la verdadera imparcialidad que pueda tener en este caso. Recordemos, amigos, que la ley penal de Georgia es supuestamente una de las más favorables del país para investigar los presuntos delitos del patriota. Por ejemplo, el estado de Georgia tiene una ley que prohíbe explícitamente lo que el titán al parecer estaba haciendo dentro de la jurisdicción de Willis, supuestamente incitar al fraude electoral. Según la ley, una persona es culpable de incitar al fraude electoral cuando, a sabiendas, persuade, solicita, ordena, solicita o intenta coaccionar a otra persona para que participe en fraude electoral. A nuestro parecer, amigos, la decisión de nombrar un jurado especial en sí misma es otra señal de una presión más fuerte en contra del titán. Amigos, hay contramedidas sustanciales que el patriota podría buscar. Podría argumentar que tiene inmunidad constitucional contra el enjuiciamiento por sus acciones mientras estuvo en el cargo, que sus palabras están protegidas por la primera enmienda e incluso actuó de buena fe porque creía sinceramente en su victoria. La autoridad judicial decidirá en última instancia si estos recursos son efectivos.